¿Qué son estas marcas en mis manos? Fui herido en casa de mis hermanos Jesucristo, el que fue crucificado Estas heridas son las de tu pecado Ahora Él viene a la tierra con poder A destruir a todos los marbados Todo ojo le verá buenos y malos Cada uno recibirá por su pecado Música Él presenta las marcas en su costado Y los pies y la marca de los clavos Por salvarnos su cuerpo lacerado Por sus heridas todos somos sanados Ahora Él viene a la tierra con poder A destruir a todos los marbados Todo ojo le verá buenos y malos Cada uno recibirá por su pecado A destruir a todos los marcas en su costado A destruir a todos los marcas en su costado Música A destruir a todos los marcas en su costado A destruir a todos los marcas en su costado Y que llena de gracia en su costado Divino amor Divino amor Música Vamos al valle todos Música Al valle cristalino A buscarle entre flores Al lirio de mi amor A perfumar la vida Con su excelente aroma A perfumar el alma Con su divino amor Música Tu iglesia te proclama Cordero de los ángeles Música Para unirme contigo Por toda la eternidad Para venir en glorias Con los santos unidos Y cantar alabanzas Argo de los ángeles Argo de los ángeles Argo de los ángeles Y cantar alabanzas Música A buscarle entre flores Al lirio de mi amor A perfumar la vida Con su excelente aroma A perfumar el alma Con su divino amor Con su divino amor Música 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 Profeta de Galilea Nacido en Endresare Traigan los ojos y ciegos De cierto le sanaré Traigan los ojos y ciegos De cierto le sanaré Oye la voz del señor Pejador Que por mí hace el diablo Yo con Cristo soy feliz Él vive en mi corazón Desde que le conocí Tengo gozo para ese amor Él es luz en mi camino Guido por el yo soy Tu luz me guía Jesús Tu historia quiero yo hablar Esa es la salva que tú Puedes salvar Tu luz me guía Jesús Tu historia quiero yo hablar Esa es la salva que tú Puedes salvar Te diré que en Palestina Lo que hace tiempo allí pasó De un tal Jesús Nazareno Que en la cruz allí él murió Fue por darte a ti la vida La tierra lo devolvió Desafió la tumba y la muerte Por hacerte hijo de Dios Por hacerte hijo de Dios Tu luz me guía Jesús Tu historia quiero yo hablar Esa es la salva que tú Puedes salvar Tu luz me guía Jesús Tu historia quiero yo hablar Esa es la salva que tú Puedes salvar Los barcos sin timón No llevan rumbo Y llenos de temor Se hunden en el mar Las almas que no tienes el vacío Se pierden naufragios sin tardar Las almas que no tienes el vacío Se pierden naufragios sin tardar Vivir sin Cristo es un martirio El alma necesita salvación Y a veces se termina en un presidio Teniendo sencillo el corazón Y a veces se termina en un presidio Teniendo sencillo el corazón En un presidio Señor, tú que eres toda luz Alúmbrame el camino y muéstrame el error Dame fe en las horas del que branto Para poder vivir en el dolor Dame fe en las horas del que branto Para poder vivir en el dolor Vivir sin Cristo es un martirio El alma necesita salvación Y a veces se termina en un presidio Te niegendo sencillo al corazón Te niegendo sencillo el corazón Corazón Te niegendo sencillo al corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.